Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Vuelve! ¡Vuelve, Javi! ¡Vuelve! ¡Vuelve, Javi! 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 ¡Vuelve! ¡Vuelve, Javi! ¡Vuelve, Javi! ¡Vuelve, Javi! ¡Vuelve, Javi! ¡Vuelve! ¡Vuelve, Javi! 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 ¡Sigue! 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 ¿Dónde salimos, David? Bien, otra vez, otra vez salimos, Silviero. ¡Fuerta ya! ¡Fuerta ya! ¡Muy bien Héctor! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Sigue para arriba! ¡Fuerta! 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 ¡Fuera juego, árbitro! 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 ¡Vamos! ¿Dónde está Diego? ¡Mira Mar! ¡Mira Mar! ¡Aguanta ahí David! ¡Aguanta ahí David! ¡Vamos! ¡Afora! ¡Afora! ¡No »!! ¡No »! ¡Enagi pide! ¡Enagi, pide! ¡Pídala! ¡Alej! 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 ¡Baldad Carlos! ¡Pando Carlos! ¡Alej! ¡Uy! ¡Alej! ¡Van! ¡Venga, Diego, de cara, de cara, Diego! ¡Venga, Diego, Diego! ¡Venga, Diego, de cara, 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 Diego, de cara, Diego! ¡Va Toni arriba! ¡Va! 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 ¡Va Javi, en davant, Alex, 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 Joan Ferran, Joan Ferran, tranqui, Alex, 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 saludos a todos, Alex, 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 Alex! Alex, ayuda, baja! ¡Va, va, va, va! ¡Vamos! 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 ¡Alex! ¡Alex! ¡Cesco! ¡Alex! ¡Ale! ¡Ale! Ya chicos, atentos, oye, atentos. ¡Bien! 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 ¡Baja, baja! ¡Baja, defende! ¡Bien! 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 ¿Por qué no me das un besito? ¡Bien! ¡Bio! ¡Bien! ¡Bien! ¡Póg iba! ¡Play Coishes! ¡Bai Facetorna! ¡Bai! ¡Grables, habéis pensado! ¡Bajos, caballos! ¡Bajos, salen, papi! ¡Bagamos, papel, обнаружidéis! ¡Arriba! ¡Venga, venga, venga! 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 ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Chuta! 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 ¡Paparación! ¡Chuta! 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 ¡Vamos! ¡Vinga,ally, экchargea, la bala! Segunda sal, de ahí anda ¡Van! ¡Va, Quismó! ¡Marc, Marc! ¡Vine a buscar! ¡Marc! ¡Vine a rebre! ¡Ven, Marc! ¡V a ver, Marc! ¡Mira, Marc! ¡Lástima! ¡Aven, Marc! ¡Mira, Marc! ¡Bien! 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 ¡Vamos! 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 ¿Que no hablo? ¡Vamos! que igual que ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Tengo que irnos para la ducha conmigo! ¡Vamos! ¡Con frío! ¡Adiós!